Como parte del proceso de construcción del marco de cualificaciones para la educación y la formación técnica profesional de Honduras, mañana martes se firmará la Carta de Entendimiento Interinstitucional con el propósito de unir voluntades y respaldar el funcionamiento de esta instancia. He trabajado durante todo el año 2017 y desde el 2016 comenzó el tema de crear un marco nacional de cualificaciones de la educación técnica en Honduras. En conjunto con la Secretaría de Educación, en conjunto con el INFOB, en conjunto con la CONEAMFO y con otros actores de la educación técnica, donde se delimita las funciones de los diferentes técnicos, desde el técnico más básico o el técnico aprendiz, hasta el técnico más avanzado que en nuestro caso es el tecnólogo universitario. Esto delimita funciones, esto pretende organizar y facilitar al sector empresarial y al sector del servicio público, a delimitar el tema de escalas salariales, a delimitar el tema de funciones, según las atribuciones de ley de cada uno de los ámbitos en que se trabaja, el sector salud pues está bien delimitado, el sector de las ingenierías y construcción está bien delimitado, el sector industrial y se necesitan diferentes niveles de técnicos y tecnólogos. Entonces mañana se hace un acto simbólico donde todas las instituciones que hemos participado en esta construcción firmamos un acuerdo. Firmamos un acuerdo donde reconocemos que el trabajo que se hizo es válido y como les digo, a las máximas autoridades de la Secretaría de Educación, el ministro, desde la Universidad, el rector, desde el Consejo Nacional de Educación, una alternativa no formal, el secretario ejecutivo y el director del INFOB. En términos generales, todas las instituciones firmantes pues creamos ese pacto para que en conjunto con el gobierno central, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, estemos al tanto de qué está pasando en la educación técnica en general. El director académico de formación tecnológica de la UNA, Raúl López, dijo que al concluirse el marco de cualificaciones de educación y formación tecnológica, se espera que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social organice en base a este documento los puestos laborales del Estado. Procede que la Secretaría del Trabajo y en conjunto con el Servicio Civil organicen jornadas para delimitar esos nuevos puestos que hay en el Estado, que están unos sobrecalificados, otros que se extradimensionan en sus funciones y que no corresponden con su nivel de formación. En el desarrollo de este proceso, que es apoyado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, a la Máxima Casa de Estudios le corresponde dar seguimiento a las certificaciones laborales, la formación de técnicos superiores y tecnólogos universitarios. Nelly Flores, UTV. Nelly Flores, UTV. Gracias por ver el video.